Que tal estoy pagando por fijarme en tu belleza, es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos tu corazón Bueno queridos amigos, definitivamente hemos roto el maleficio Porque llamábamos a este espejo de agua, esta laguna donde nunca se saca nada Pero el aire ha aparecido un bonito ventón, que bonito no, oye que está lindo Linda pieza querido Miguel Ángel, muchas felicidades mi hermano Y este es el primero de la noche queridos amigos Primero de la noche Bonito bonito, saludos queridos amigos desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia Esto es Selva, Río, Pesca y Aventura Extrema Hay que tener mucho cuidado al desenganchar el anzuelo Porque este pescado tiene unos dientes terribles Ahí están, unos dientes que son muy peligrosos Este es un pez voraz Bien enganchado está, listo Ya está, ya salió Para que vean el tamaño más o menos Yo calzo 42 Fíjense Este pez está casi al tamaño Bonita captura